Amigos, les saluda Jorge Aldama. Quiero darles la más cordial bienvenida a Hola Estudios TV. De antemano, quiero agradecerles su apoyo y preferencia para nuestras películas. En esta ocasión, les quiero recomendar Michoacán, Tierra de Nadie, Pánico en Texas, Mojado Abandonado, La Furia del Narco, estas películas escritas, dirigidas y producidas por su servidor especialmente para Hola Estudios TV. También quiero recomendarles Ciudad Violenta, una excelente película con una gran producción filmada en Tijuana, Baja California. Así es que, ¿qué esperan amigos? Suscríbanse a Hola Estudios TV y disfruten de las mejores películas del cine mexicano. Estamos aquí reunidos para despedir un gran ser humano, una persona que dio todo por su familia. La palabra del Señor dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya tienen un ángel que los proteja desde el cielo. Palabras del Señor. 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 Amén. Amén. No puedo creer que nuestro padre esté muerto. Pero lo que más me duele es la forma en que lo asesinaron. La culpa la tenemos nosotros. Por haberlos dejado sin protección. ¡Solos! ¿Quién iba a saber, cuñado? Ustedes tenían que cumplir con los compromisos del negocio. Esos perros nomás estaban esperando la oportunidad para atacar. ¡Solamente así podía! Pues yo ya movilicé a toda la gente y les juro que vamos a encontrar al asesino. Ese cabrón de Don Pancho piensa que porque ya mató al viejo, ahora se va a caer con todo. ¡Está bien equivocado! Eso no va a pasar, Rico. Te lo aseguro. Ese pendejo pensó que con matar a nuestro padre nosotros nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. ¡El muy pendejo! Ese pinche viejo no las va a pagar. ¡Se los juro! ¿Si bueno? ¿Estás seguro? ¡Perfecto! Ya localizaron a ese hijo de su rechingada madre. ¡Que carajos estamos esperando! ¡Vámonos! Ese pinche viejo huango de Don Pancho se está tragando en un restaurante de playas llamado La Casona. Pero ya tengo la ubicación. Ahorita se va a tragar las balas de mi pistola. ¡Muchas! Don Pancho, soy Alejandro Menchaca y él es mi hermano Armando. Supongo que esta no es una visita de cortesía, ¿verdad? Pone perfectamente bien. Usted asesinó a nuestro padre y ahorita se lo va a llevar a la chingada. ¡Muchachos! En vida de su padre siempre le juré que yo iba a velar por los intereses de su negocio. Y ustedes forman parte de esos intereses. ¿Y a qué viene eso, Max? Eso siempre lo hemos sabido. Desgraciadamente, la muerte de Don Pancho va a generar en esta ciudad una guerra sangrienta. ¿Y estamos listos para la guerra? ¿O no, muchachos? ¡Seguro! Pero, muchachos, ustedes dos y su hermana, es mejor que se ausente por un tiempo. Para que se normalice el agua. Y suponiendo que aceptáramos, ¿cuánto tiempo sería eso? No sé, un año o dos, el que sea necesario. No, Max. ¿Y dejarte a ti con todo el paquete? ¡Ni lo pienses! Es lo mejor, entiéndeme. Yo no quiero que le pase nada a ninguno de esta familia. Eso, no me lo perdonaría la memoria de su padre. Está bien, Max. Entonces tú te das cargo del negocio. ¿Acaso desconfías de mí? No. Ni te lo estoy diciendo. Mi padre confiaba en ti como un hermano. Y nosotros no vamos a desconfiar de ti. Bien, pues, ahora que... nos vamos a ir lejos. Y tanto tiempo. Vamos a tener que hacer algunos negocios en Centroamérica y Sudamérica. Miren, muchachos. Ya que estamos de acuerdo en esto, quiero que hagan un pacto entre ustedes dos. Quiero que juren ante la tumba de su padre que siempre estarán unidos. Pues yo no sé ustedes, pero a mí me parece buena idea. Guarquía. Muy bien, muchachos. Quiero que aquí delante de su padre Juren que siempre van a estar unidos Y que velarán por los intereses del negocio que él les heredó Lo prometo Mira hermano, frente a la tumba de nuestro padre Te juro y te prometo nunca defraudarte Y siempre vamos a seguir juntos Así como nos enseñó nuestro padre A respetarnos y amarnos Y sobre todo a tener unida la familia Aquí ante tu tumba padre te prometo que cuidaré de mi hermano, de mi hermana Y seré responsable en el negocio Es un compromiso hermano Claro que si hermano Siempre juntos Amén 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 Padre Han pasado dos años Y las cosas no han sido fácil Pero gracias al potro El negocio se ha mantenido en su lugar Ahora venimos a tomar tu lugar padre Te prometo que lo vamos a hacer con todo respeto Honestidad Y lo vamos a mantener siempre con tu ejemplo padre Gracias potro Bueno pues quiero aprovechar este momento para un brindis Para la mujer más bella de la familia Menchaca Para mi hermana que sigas cumpliendo muchos años más hermanita Muchas felicidades Claro que si Felicidades hermanita Cuñado Te sacaste la lotería Claro que si Que chulada de mujer Gracias muchacha ¿En que estabas pensando hermana cuando usted dices Ay pues Bueno pero cada quien Cada quien La mujer tiene que ser bonita y es bonita Medio Bueno pues salud pues ¿No hemos dicho salud? Salud Bien pues saludcita Salud Síguetelo pasando bien Salud Felicidades Muchachos gracias ¿Quiere un corrido para bailar no? Claro que si Es compad Tequila Sírvetelo ¿Tú cómo te sirvetelo tú, trámelo? Ok, pues. Oye, me acaban de pasar el pitazo. Se la hora va a recibir un cargamento. Le digo a Alejandro. No, no, no. Esa carga será mía. Avísale a los muchachos. Bueno, ¿y qué pasa con Daniel que no llega? Mi amor, desde que le compraste ese auto, la verdad que no le miramos la cara. De seguro anda con Eric y con Mario. Estos muchachos. Anda a andar por ahí jugando una carretita, ya sabes, con nosotros jóvenes. Más le vale que no. Déjalo que llegue, ya verás. Bueno, pues, salud. Salud. ¡Báilala, cuñado! ¡Báilala! Los pasiones en su vida te causaron gran dolor. El pin y nao, su tocayo, amigo y gran compañero, quien lo... ¿Puño vas a ir conmigo a la fiesta? No. No, no me tienes que preguntar otra vez. Ya estás. ¿Está bien tú, verdad? Es todo, por favor. Me viene con toda la pinche escolta, es súper compadre. ¿Qué dice el hambre y la miseria? Pensé que no vendrías, Daniel. ¿Y por qué no iba a venir, mijo? Pensé que te daba frío, miedo. Hombre, miedo ni al diablo. Lo mínimo que me puedes quitar son mil bolas. ¿Qué te parece si apostamos otra cosa? ¿Qué quieres apostar? ¿Qué te parece mi auto por el tuyo? ¿Tu chingadera esa por el mío? Yo le tengo mucha confianza. Ese está arreglado. O al menos que te regañe tu papá. ¿Cómo ves? Mira, mijo. A mí nadie me va a regañar. Y más porque voy a ganar. Pues sobres, a darle. Arre. Oye, Daniel. No aceptes, güey. Ese gato no sabe perder. Te vas a meter en pedos. Vente, pues vámonos a darle. Quiero decirte. ¿Qué es? Ella era lo que hace. Cuéntese en la pared. Arre. 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 bien porque voy a recuperarlo y este pendejo que habrá querido decir con eso no te hagas caso es un pinche sicón llevo el carro a la casa de mi tía recuerda que tenemos una fiesta hay que celebrar oye wey olvídate de ella si lo menos entera te va a matar hasta nada hijo no le va a dar mucho el gusto lo voy a recuperar pero amor tu mamá tiene un chingo de lana ella puede comprarte docenas de sus carros pero lo voy a recuperar por orgullo tienes que tener cuidado su papá es Alejandro Menchaca y que la mía es la güera mariscal no te metas en problemas corazón no te metas en problemas con la cárcel 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 Cayo, háblale a los muchachos para que aseguren la mercancía. Claro que sí, señora. ¡Que se vayan, que se vayan! Acabo, ya tenemos lo que queríamos. Este cabrón no creo que nomás traiga hierba, también trae polvo escondido. Se preocupe, este cabrón nos va a decir dónde lo trae. ¿Dónde trae el polvo? No, 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 no. Yo no traigo polvo, traigo pura hierba, pura marihuana. No te hagas pendejo, cabrón. Yo conozco las mañas de la güera. Así que, ¿dónde tienes el polvo? Este cabrón no va a hablar, patrón. Déjeme, le vuelvo los sesos al cabrón. No, 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 no. Está bien, está bien. Se lo diré, se lo diré. Alejandro Melchaca jamás me había pegado como lo hizo hoy. Siempre hemos tenido un pacto de honor. Yo respetaba sus operaciones y ellos las nuestras. No fue Alejandro, fue Armando, señora. No es la primera vez que ese cabrón se queda con algo que no es suyo. ¿Quieres decir que ese cabrón está actuando a espaldas de su hermano? Alejandro es el jefe de la organización. Al parecer su hermano quiere trabajar por su propia cuenta. ¿Robándome? Pero no es nada más a usted, señora. También ha chingado a otros. Mira, Cayo. Hazme una cita con Alejandro. Pero solamente hablaré con él. Con nadie más. Ahora sí vengo muerto, vieja. También, vengo cansadísima. No dejas de bailar en todo el tiempo. Ay, buenas noches, ¿cómo ya? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, Juan? ¿Por qué esa carita? ¿Cómo por qué, cabrón? ¿Por qué no llegaste? Tu tía está muy enojada contigo. Mañana le hablas, te disculpas y le llevas un regalo. Bueno, ¿y cómo te fue en las carreras? Ah, pues me fue bien. ¿Te acuerdas de ese mentado, Paulino? Me la pelué y me chingué su carro. ¿Paulino? ¿Paulino Mariscal? Es el mero. ¿El hijo de la güera? El mismo. Ese cabrón no sabe perder. A ver si no te metes sin problemas. Pasa nada. No te preocupes. Además, su madre es una mujer muy sanguinaria. Mira, mañana voy a hablar con Celso. Que te asigne un escolta, no puedes andar solo. No te preocupes, papá. No empieces con tu drama, por favor. Yo me la paso bien a gusto con mis compas. Ellos me cuidan y yo los cuido. No es ningún drama. Y me importa una chingada cómo te la pases. Te voy a poner un escolta, quieras o no, cabrón. Daniel, hazle caso a tu padre. Te va a asignar un escolta. Pues está bien. Si así se ponen más tranquilos... Así va a ser. Y acabo de llamar la güera Mariscal. Quiere una cita contigo. ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿No vaya a venir a chillar por el carro? No, no, no. No se trata de eso. Creo que está relacionado con Armando, tu hermano. ¿Qué le digo? A ver, dile que cuando quiera. Ah, bueno. Bueno. Pero si yo la... Me entiendo que estoy muy cansada. Ok. Buenas noches. Descansa. ¿Papá? Hasta mañana, cabrón. Ya está. Ya, pórtate bien. Ya, no se preocupe. Ya, ya, ya. Vamos a las primas cañas. ¿Continuamos la huella? ¿Habrón? Sigo muy cansada. Ya, se me quito cansada. Alejandro. Tu familia y la mía siempre han sido buenos amigos y siempre nos hemos respetado. Eso lo sé de sobra. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de tu hermano. Ayer tu hermano tuvo un enfrentamiento conmigo y con mi gente. ¿Me estás diciendo que te atacó? Se chingó a varios de mis hombres y se llevó toda mi mercancía. Mis hombres ya lo buscan. Solamente quise albertirte. Mira, güera. Yo quiero problemas. Voy a hablar con mi hermano y le voy a decir que te regreses tu mercancía. Desgraciadamente, eso ya no será posible. Tu hermano cruzó la raya y tendrá que ser castigado. Mira, güera. Si alguien tiene que castigar a mi hermano, seré yo. Si alguien se atreve a ponerle una mano encima, lo consideraré mi enemigo. ¿Me entiendes? Si alguien tiene que castigar a mi hermano y le voy a decir que te regreses tu mercancías. Lo que me faltaba, carajo. Ahora sí tenemos problemas. Mi pinche hermanito de mierda. Me lleva la chingada, carajo. Sí, lo sé, cabrón. Desafortunadamente, tu hermano Armando ha estado actuando a espaldas tuyas. Por su propia voluntad, claro. Se ha estado enfrentando a diferentes bandas para robarle su producto. ¿Y por qué no me habías dicho nada, carajo? Pues es que quería evitar conflictos contigo, cabrón. Pues los cofresos ya están, carajo. Voy a tener que ir al rancho de mi hermana y hablar muy seriamente con este pendejo. Párate, espérate, cabrón. No es necesario que tu hermana se entere. No se va a enterarnos si es pendejo. Voy a tener que hablar con él en privado. ¡Vámonos, manachigada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te preparas para tu siguiente carrera? Pues ya no me gustan tanto las carreras, ya me estoy aburriendo. Te entiendo. Debe ser porque Paulino o tú siempre ganan. ¿Cómo puede ser eso? Oye, y respecto a eso, ¿aún tienes el carro que le ganaste? Así es, tú ya lo tengo. Te lo he guardado en la casa de mi tía. Es un buen carro, de hecho. Sí, es un muy buen carro. Pero aún así deberías de venderlo. ¿Y cómo? ¿Por qué o qué? Sabes, Paulino piensa recuperarlo. Ya, mi amor, pues no me importa. ¿Se lo vuelvo a ganar y qué? Creo que no me estás entendiendo. Él piensa recuperar ese carro. ¿Por las buenas o por las malas? Oye, ¿y por qué me estás diciendo todo esto? Porque me preocupo por ti. Sé que él y yo somos novios, pero no lo seremos por mucho tiempo. ¿En serio? En serio. Sí, es mi Chuy. ¿Cómo estuvo anoche todo? Desde madre, pues, me lo hicimos todos crudos, pues. ¿Qué te parece si vamos con el navajas para echarnos unas chéves? Claro que sí, pues, para curarme. Sí, está bien. ¿Que me andabas buscando? Sí. Si es por el pedo de la güera, pues se lo merecía. Sabes perfectamente bien que desde hace muchos años hay un pacto entre las bandas más importantes que operan en el norte y entre ellas está la güera. Siempre hemos respetado nuestra palabra. Tú me dejas trabajar y yo te dejo trabajar. ¿Te quedó claro? Ay, carnal, ese pacto es estúpido. Entre menos tengamos competencia, mejor serán nuestras ganancias. No, hermano, estás muy equivocado. Es mejor trabajar en paz que ganar más de lo que debes ganar. Tienes el cerebro de una aceituna. ¿Sabes? Yo voy a hacer este negocio el más chingón del norte. Armando, nuestro padre trabajó este negocio durante muchos años y siempre lo hizo con honestidad y sobre todo con dignidad. Ay, carnal, en qué pinche mundo vives. Nosotros somos narcotraficantes y nos dedicamos al negocio de las drogas. ¿Dónde está la honestidad y la dignidad? Y para el colmo, nos persigue la ley y a nuestro padre lo mataron por inútil. ¡Por pendejo! No te atrevas a ofender la memoria de nuestro padre. Ya rugistes, León. ¿Sabes? Desde hoy tú caminas por tu lado y yo camino por el mío. No tan deprisa, cabrón. Tenemos un pacto y lo juramos en frente de la tumba de nuestro padre, cabrón. ¡Al diablo con ese pacto! ¡Pues a la chingada, entonces! ¡A la chingada! ¡Vales pa' pura madre, cabrón! ¿Qué madraza te pegó tu carnal, cabrón? Sí, cabrón. Ah, pero ya olvídalo. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Desde hoy yo trabajo por mi cuenta. Acabo de romper con mi hermano. Y quiero saber si tú te quedas con él o te vienes conmigo. No, pues él solo es mi hermano. Y nunca dejará a Alejandro. ¿Y qué diablos quieres decir con eso? A mí dime si sí o no. Me quedo contigo. Ya sabes que siempre he jalado contigo. Bien. Y dile a los muchachos que si se quieren unir con nosotros son bienvenidos. Oye, ma. ¿Y qué pasó con mi tío que se fue bien encabronado de aquí? Sí, Alex. ¿Cómo puede ser eso? Son hermanos. No debieron haberse separado. Yo creo que si su padre viviera les hubiera puesto una chinga a los dos. Fue su decisión. Yo no pude hacer nada. Pero él te necesita. Tienes que ayudarlo. Tú sabes que tiene muchos enemigos. Sí, enemigos que él mismo se ha buscado. Pero está bien. Voy a tratar de ayudarlo. Aconcéjalo. Dile que no puede trabajar por su cuenta. Será mejor que eso se lo digas tú. A mí no me hace caso el cabrón. Yo creo que no le va a hacer caso a ninguno de los dos. Y menos por lo que acaba de pasar. Es tu obligación, amor. Deberías ir a buscarlo y arreglar las cosas. Está bien, mi vida. Lo voy a hacer por ustedes. Lo voy a tratar de convencer para que regrese conmigo. ¿Está bien? Gracias, hermano. Pues va a estar muy cabrón, Alejandro. Porque tu hermano siempre ha sido bien testarudo. Pero bueno, no podemos permitir que la familia se separe. ¿Qué pasó, mi pinche navajas? El patrón quiere hablar contigo. No mames, güey. El jefe es un Alejandro, no su pinche hermano. ¿Cómo que no mames, cabrón? Es el patrón. Está bien. Ya se separó de su hermano. Está bien. Acompáñame. 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 Siéntate, navajas. Para empezar, yo trabajo para tu hermano. No te hagas pendejo, navajas. Tú trabajas para que mejor te paguen las informaciones. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que quieres saber? Por el momento, me interesa todos los negocios de la güera. La güera. Eso te costará dinero. Esa vieja ya me trae en la mira, cabrón. Mira, navajas. Por dinero, no te preocupes. ¿Qué es lo que tienes? Mañana van a transear una operación de 20 kilos de polvo. ¿Y qué, navajas? ¿Dónde van a hacer el trato? Allá por el aeropuerto, por una yarda de trailers, atrás del girasol. Ese pendejo, navajas. Ahí está lleno de federales, cabrón. Precisamente es el lugar ideal para hacer ese tipo de operaciones. Mira, navajas. Esto es solo un adelanto porque me vas a hacer unos trabajitos extras. No, pues, por esta paga, usted dígame a quién mato y denlo por muerto. Una cosa más, navajas. Vale más que la información que nos estás dando. Sea cierta. Si no, al que se le va a llevar la chingada es a ti, cabrón. Esto es lo que haremos. Samuel, ¿qué no tiene nada que hacer o qué? Patrona, usted sabe que siempre está a la orden. ¿Dónde está mi hijo Paulino? No lo veo por ningún lado. Su hijo estaba aquí, pero se juega a hacer la entrega con Cayo. Me lleva la chingada. Si ya le he dicho a ese muchacho que no tome actividad en el negocio. Es muy peligroso. Pues yo pensé que usted estaba de acuerdo en lo que él me dijo. Para nada. Sácate la camioneta. Vamos a darles alcance. Está bien, patrona. La madre. Estos cabrones están tardando. ¿Y qué, patrón? ¿Nos vamos? Ni madre, ¿sabes qué? Vamos a tomar nuestras precauciones. Gracias. Soy Armando Menchaca. Sé que traen 20 kilos de polvo. Así que entréguenme la mercancía y se pueden ir. Si no, se los va a llevar la chingada. ¡Hijos de su puta madre! Hay que partirle su madre, Cayo. Por ningún motivo te bajes del carro. Tu mamá jamás me lo va a perdonar si algo te pasa. Yo ya no soy un niño. Hay que dárlese la madre. Te dije que no, cabrón. ¡Tú te quedas aquí! ¡Tú te quedas aquí! ¡Hay que remangar a estos cabrones! Aguanta, güey. Que Cayo de la orden. ¡Vámonos, cabrón! 20 kilos, pero de plomo, cabrones. ¡Vamos, cabrones! ¡Tú mal, me pavolino! ¿Qué esperan, cabrones? ¡Bajen sus armas! ¡Bajen sus armas! ¡Bajen sus armas! ¡Bajen sus armas! Eso, así me gusta. Que colaboren. Si se quieren llevar al hijo de la güera mariscal con vida, vale más que me entreguen la droga. ¡Arnel, el paquete! ¡Vejo la droga! ¡Vamos, rápido! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Qué esperas! ¡Sóbalo! ¡Párale! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, paulino! ¡Aguanta! ¡Cayo! ¿Qué pasa? Patrona, le tengo una mala noticia. Iría en una paulino. ¿Cómo dices? Sí, patrona. Iría en una paulino. Sí, lo llevo ahí a la clínica con el doctor Rafa. Voy para allá. Está bien. Aguanta, güey. ¡Aguanta! ¿Qué te dije, cabrón? Ya valió madre. Pero si mi hijo se muere, todos ustedes la van a pagar. Ya ni me digas, señora. Lo escuché todo. ¡Muévete, cabrón! ¡Dale! Vamos a ir a la clínica del doctor Rafa. ¡Muévete! ¡Písale! Sí, señora. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Apúrate! ¡Cabrón! Tranquilos, tranquilos, muchachos. Tranquilos. Supongo que ustedes son la gente que están esperando a la güera mariscal. ¿Y qué no es usted, mi compa? Soy Armando Menchaca. A partir de ahora en adelante tú vas a cerrar tratos conmigo. Mira. Ahí traigo la mercancía. 100% pura. ¡Cabrón! El callo no está. No lo miro. Mire, compa. Que te quede bien claro. Yo no trabajo para la güera mariscal. Y los tratos de hoy en adelante los vas a cerrar conmigo. Pues mire, compa. A mí no me gusta que me den el menado tanto. Como puede ver. Ahí tengo a mi gente en la mira. ¿Y cómo por qué debo hacer tratos con usted? Mira, compa. Yo te voy a dar la mercancía con el 10% de descuento de lo tratado con la güera. Pero si no quieres, pues me la llevo. ¡Cabrón! Vamos haciendo tratos. No se van a arrepentir. Pura calidad traemos. Trato hecho. Trato hecho. ¡Chiquilín! Ya puedes bajarte. Con compas. Señor, vamos a ocupar por favor unos datos personales del muchacho. La edad, qué tipo de sangre y si es alérgico a un medicamento. Por favor, llénelo rato. Por favor, doctor. Por favor, dígame cómo está mi hijo. Por favor. Tranquila. Ahorita lo tengo en el quirófano. El estado de su muchacho es muy grave. Voy a ocupar operarlo. Por favor, doctor. Usted y yo siempre hemos sido buenos amigos. Además, ya sabe que tengo dinero. Por favor, sálvelo, sálvelo. Haga todo lo posible por salvarlo. Vamos a confiar en la fortaleza del muchacho. Por favor, tranquila. Y con permiso, vamos a iniciar la operación. Vamos. Ahora sí dime, cabrón, ¿qué fue lo que pasó? Fue uno de los Melchaca. ¿Quién fue? Armando. Parece que a Alejandro Melchaca le vale madre lo que hace su hermano, ¿verdad? ¿Y la droga? La tiene Armando. Ahora sí, ese pinche par de hermanitos van a saber quién es la güera Mariscal. Y pongan mucha atención en lo que vamos a hacer. Y no quiero fallas, cabrones. Ahora sí, ¿eh? ¿Escucharon? Oye, Carrillo, ¿y cómo es que toda esa información llegó a ti? Sí, a través del compa que me pasa la información. Anoche pasaron un cargamento por algún punto de la ciudad. Dos mil armas de todo tipo y calibres. Ese cargamento era para los hermanos Melchaca. Esos cabrones son los únicos que trafican con ese tipo de armas aquí en la ciudad. Armas, droga, esos hermanos trafican de todo. Solo que... Los hermanos Melchaca se separaron. Ahora trabaja cada uno por su cuenta. No te preocupes. Donde cae uno, cae el otro. Hasta ahorita no se les ha podido comprobar ninguno de sus crímenes. Esos cabrones son muy astutos. Especialmente el hermano mayor. Usted es un nuevo comandante. Lo acaban de mover a esta plaza y aún no sabe cómo se mueven los hilos aquí. Si lo dices por esos cabrones de los hermanos Melchaca que están protegidos, eso ya lo sé. Ya estoy advertido. Pero ¿sabes qué, Carrillo? Eso a mí me vale madre. Mi primer trabajo en esta ciudad es ir por esos cabrones narcos que se sienten intocables, que se pasean tranquilamente por las calles. Principalmente por la güera Mariscal y esos cabrones de los hermanos Melchaca. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres Pati, la novia de Paulino? Sí, soy Pati. Sabes que él está muy mal herido en una clínica y le daría mucho gusto si vas a ver. Mira, si quieres dame su número y yo le puedo marcar después a la clínica. O sea, ¿no vas a ir? Ya te dije, quizás después vaya. ¡Saldad! ¡uuuuuu! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Deristas de puera! ¡Arrón, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Aprí, cabrón! ¡ went your job! ¡A tomo non te lo haGLWO! ¡ when yourink of moves! ¿M horas moríos... ¡ que cajones! Saldad! ¡Saldad, arrorda! Vamos. ¡Saldad, love, solo! латón, love, jugar. ¡Saldad, belovedo! ¡Saldad, love, solo! ¡Saldad, peace! Le dicen el callo, trabajo para la mamá de Paulino ¿Ya oíste, güey? Vámonos, cállate con su papá ¡Vámonos, cabrón! ¡Cállate, hocico, pendejo! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡No sabes quién es mi padre! ¡Cállese! ¡Cállese, cabrón! ¡Mi padre los va a matar, pendejos! ¡Ole, estúpidos! No le tenemos miedo, cabrón ¡Ya, tápale la cabeza! ¡Cállese, cabrón! ¡Hágase para allá! ¡Cállese, cabrón! ¡Padrito gordo, estúpido! ¿Cómo es eso que levantaron a mi hijo? Sí, señor, eran tres Soltaron unos balazos que nos sorprendió a todos Y uno de ellos, pues, obligó a Darien a subir a su carro Bueno, ¿y no vieron quién carajo se lo llevó? Pati, la novia de Paulino, asegura que fue gente de la güera La güera Mariscal Seguramente se trata de algún malentendido Voy a hablar con ella y ya verás que no va a haber ningún problema No importa cuáles sean los motivos, Alejandro, te lo ruego Por favor, tráeme mi hijo, por favor Tráemelo vivo, te lo ruego, por favor La güera es incapaz de hacerle daño a nuestro hijo Seguramente quiere negociar o algo, no te preocupes Lo que te pidan, Alejandro, te lo ruego, por favor Tráeme de regreso a mi hijo Sí, mi amor, tranquila, tranquila, no pasa nada No pasa nada, mi amor, tranquila Alejandro, no te preocupes Seguramente hubo un malentendido Ya ves cómo andan ahorita los pistoleros de alterados Y algunos de ellos sí han de haber brincado las trancas Pero la güera Mariscal los va a meter en cintura Ya ves qué, mi amor Ya ves qué, mi amor Métalo, súbre, súbre Ahora, súbre Métalo, súbre Métalo, súbre Métalo Sube, cállaro Métalo Fíjate ¡Ya estuvo! ¡Cayo! Voy a buscar algo para amarrar a este güey. Está bien. Con permiso. ¿Qué pasó, Cayo? Patrona, ya tenemos al morro. Sí, aquí es la casita. Qué bueno que todo salió muy bien, Cayo. Ahora, a cuidar al muchacho. En estos momentos le haré la llamada a su padre para negociar con él. Está bien. ¿Escuchaste, Samuel? Excelente, patrona. ¿Y qué? ¿Lo piensa matar? No, no. Ahorita escucharás. Tengo una cosa mejor. ¿Y que no piensas hacer nada? ¿Te piensas quedar ahí sentado? ¿Mientras no sé nada de mi hijo, Alejandro? Mujer, estoy pensando qué hacer. Tranquila, por favor. Mira. ¿Bueno? ¿Qué pasó, güera? Estaba esperando tu llamada. Qué bueno que estabas esperando mi llamada. Mira, tengo a tu hijo. Por el momento no pienso hacerle daño. ¿Y a mi hijo por qué? ¿Qué pasó? Conoce los terrenos de Santa Fe, ahí donde nos juntamos. Sí, ¿qué hay con eso? ¿Ahí tienes a mi hijo? Tienes hasta mañana al mediodía para entregarme a tu hermano. Mira, tu pinche hermano emboscó a mis hombres. Además, se llevó mi mercancía. Pero no, eso no fue todo. Le dio un tiro a mi hijo, el cual se debate entre la vida y la muerte. Tu hermano ya pasó la raya, de donde no hay retorno. Mira, güera, mi hermano y yo ya nos separamos. Cualquier asunto que tengas con él, arréglalo con él. Mi hijo es inocente. ¿Qué tenemos que ver nosotros en todo esto? A mí me vale madre si se separaron tú y tu pinche hermano. A mí me lo entregas antes del mediodía o tu pinche hijo se muere. Está bien, güera, tú ganas. Mañana tendrás a mi hermano contigo. Pero más te vale que no le hagas daño a mi hijo. Porque te lleva la chingada. ¿Entiendes? ¡Bueno, bueno! Me lleva la chingada. Max, como siempre, mi hermano cagándola. Se metió en pedos con la güera. Vamos por él. Vamos. No te preocupes, mi amor. Voy por tu hijo. Rámelo de reírte eso, por favor. Ah... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, je find me encantan! ¡ Ho göra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, chiquero. Vamos, chiquero. Te vas a morir, pendejo. Te vas a morir tú, perro. ¡Ey, ey! ¿Qué vas a hacer? ¡Espérate! Pendejo, ¿qué hiciste? Acabas de matar al hijo de Alejandro Mechaca. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¡Pélate! Eres hombre muerto, cabrón. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué me pasa, cabrón? Por tu culpa secuestraron a mi hijo imbécil. ¿Qué? ¿Cómo que secuestraron a mi sobrino? ¡Sí, gracias a todas tus pendejadas! ¡Te metiste con la güera! ¡Le robaste su mercancía! ¡Le mataste a sus hombres! ¡Pero ese no es el pedo! ¡El que robes y el que mates me vale una chingada! ¡Te pasaste de la raya! ¡Hirieron a su hijo! ¡Por eso se llevaron al mío y lo van a matar con una chingada! ¿A menos de qué? ¿A menos de qué? Que te entregue. No te preocupes, cabrón. A tu hijo no le va a pasar nada. Aquí el que cometió las pendejadas fui yo. Así que, entrégame con la güera. ¡Llévame con ella! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué p*** pasó aquí? Es que trataba de escapar y... ¡Si serán pendejos! ¿Y quién lo mató? Mi primo Ever. Lo que pasa es que el chamaco quería escapar y pues aquí se puso nervioso y lo mató. ¿Y sabes lo que esto significa, cabrón? Sí, patrona. ¿Y ahora qué haremos? ¿Seguimos con el asunto de Santa Fe? Claro que hay que seguir. Ahora más que nunca. Hay que acabar con Armando Melchaca. ¿Qué hacemos con el cuerpo del muchacho? Entregarlo. Y junto con la cabeza de su asesino. Y tú personalmente te encargarás de entregarlo. O al menos que tú te quieras echar la culpa. ¿Qué pasó, patrona? ¿Qué esperas, cabrón? Tienes tres horas para entregarlo. ¡Movidito, movidito! Me lleva la p*** chingada. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Aguanta, cabrón! ¡Bájate! 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 ¡Bájate, bájate, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! Lo siento, primo. La güera me mandó a entregarte con los Melchaca. Primo, tú mismo dijiste que me escaparan. ¡No mames, cabrón! ¡Dile que no me encontraste y déjame ir, primo! Sí, cómo no. Y que me maten aquí, pues estás p***jo. Primo, no la chingues, cabrón. Lo siento mucho, primo. Primo, no la chingues. No sé, cabrón. Esto no me gusta ni madres. ¡No se ve nada! Pero puede ser una emboscada. Es inútil, no contesta. Pero aquí es el lugar. ¡Hay que buscar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No es! ¡Sigan buscando! ¡Aquí está! ¡Sí es! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, hijo! ¡No! 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 ¡Hijo, no! ¡Hija de tu madre! ¡Hijo, no te lia la culpa! ¡La quiero muerta! ¡La quiero muerta! ¡No! ¡¿ verdad?! ¡Hijo, no te lia la culpa! ¡ first up! ¡Sí! ¡ ancho! ¡Gracias! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel, santo! ¡No me santo! ¡Daniel, no me dejes, hijo! ¡No, Daniel, no! ¡Me fallaste, Alejandro, me fallaste! No, Daniel, no, mi hijo, no, mi hijo. Es tu culpa, hermano, es tu culpa. ¿Por qué no te moriste tú? No, mi hijo, no. No, mi hijo, no, mi hijo. No, mi hijo, no, mi hijo. No, mi hijo, 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 no, mi hijo. Los de funeral ya están aquí. Este carro se lo compré cuando cumplió 15 años. Me gustaban mucho los arrancones a mi muchacho. Laura tiene razón. Con mi actitud rebelde provoqué la muerte de mi sobrino. No, 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 mi hijo, no, mi hijo. Vamos a sepultar a mi hijo Estamos aquí nuevamente reunidos Para Que el señor reciba a otro miembro más De la familia Otro ángel más que los va a cuidar Desde el cielo Los tiempos de Dios son perfectos Polvo eres y polvo te convertirás Dios lo tenga en su santa gloria No, no Comandante Esta es una ceremonia privada ¿Tiene algún problema con eso? Yo ninguno amigo ¿Y usted? Su ceremonia puede ser privada mi amigo Pero el panteón es público ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún problema? Señor Alejandro Manchaca Queda usted arrestado Acompáñenos Comandante Le estoy diciendo que el señor Alejandro Está sepultando a su hijo Carrillo Vámonos ¿Es necesario esto? Vámonos Jálate Llévate a la familia a la casa Yo me encargo No te preocupes Hasta la hora que quieran Vamos, vamos Comandante Comandante Peña Alguien de su grupo Cruzó la línea No, Daniel No me dejes ¿Por qué te fuiste De haciendo No, hijo? No No, hijo No, hijo No No Fue tu culpa Armando Fue tu culpa Que no tengo A mi hijo Conmigo ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin él? Dime ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? Eres el culpable Mamá Gracias a Dios que despertaste, hijo ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Hijo, estuviste varios días dormido Pensé que te perdería, hijo Que te perdía, hijo Ahora recuerdo Fuimos emboscados por Armando Menchaca Se robó la mercancía Lo sé, hijo Ojo por ojo Y diente por diente ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Secuestramos a Daniel ¿Cómo? ¿A Daniel Menchaca? Secuestré a Daniel Pensando que Alejandro Me iba a entregar a su hermano Pero las cosas no resultaron como pensé ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Uno de mis hombres Al querer escapar a Daniel Le dio un tiro y lo mató ¿A Daniel? ¿Quieres decir que está muerto? ¿Cómo fue posible? Ya te dije, hijo Fue un accidente Alejandro Menchaca no te lo perdonará Lo sé, hijo Por eso desde hoy Esos hermanos y nosotros Estaremos en guerra Y ahora que estás mejor Nosotros vamos ganando la guerra Usted disculpará por la Incomodidad de la oficina Se me dice que está acostumbrado A los lujitos, ¿verdad? Mujeres, carros Viejas, playa Pero esta noche Vas a dormir en una celda, cabrón Mañana empezaremos con tu interrogatorio Creo que se en problemas, comandante Estrada En problemas, yo Mírate dónde estás sentado, cabrón Y vas a dormir calientito En la tarde agarramos un negro Que te está esperando Bueno Sí, jefe Lo arrestamos Aquí lo tenemos en la oficina Sí, jefe Se lo paso Es el jefe Jefe Sí, aquí lo tenemos Sí, señor ¿Cómo? Señor Pero tenemos suficientes pruebas Para refundirlo Toda su vida en la cárcel Está bien, señor Como usted diga Vas a tener muy buenos arreglos con los jefes ¿Verdad, cabrón? Pero ¿sabes qué? Yo te voy a seguir Voy a ser tu sombra Yo me voy a encargar de refundirte a la cárcel No me diga, comandante Se lo dije, ¿verdad? Carrillo Vete a este cabrón Muévete Y el negro Te lo vas a comer tú, cabrón Gracias, comandante Con su permiso Vámonos, cabrón O me toques Estos pinches narcos Un acostumbrado a comprar las nejas Todo el tiempo Estos pendejos más tardan en agarrarme Que yo en salir de la cárcel Pobres policías pendejos Ellos piensan que son los que mandan Pero mira No la pere es prado Con música de Agustín Lara Algún día lo van a entender Vale más que lo creas Bueno, y Armando, ¿dónde está? Me habló Nos está esperando en el bar El Girasol Allá vamos ¿En el bar El Girasol? Vamos, ¿qué esperamos? Vámonos Saben muchachos Me siento culpable Por la muerte de mi sobrina Él no debería estar en ese cajón El que debería estar soy yo Yo me lo merezco Porque soy un pendejo Y andaba haciendo pendejadas Por eso saben ahora ¿Saben cómo me siento? Claro que sabemos Cómo te sientes, cabrón Pero pues ni modo Ahora le tocó a tu sobrino Y las cosas así son Y pa' cabala de chingar El pinche comandante Se llevó mi carnal Eso ni te preocupes, cabrón Ya tu hermano debe estar saliendo Y yo me encargué yo de eso Pagaría ver la cara De ese pinche comandante Para cuando suelten a mi carnal Esos pinches policías No entienden la lección No saben Que aquí en la ciudad Los que mandan Son ustedes los menchacas Por eso Vamos a cobrar venganza Y hay que partirle la madre A esa pinche güera Y a todos esos pinches pistoleros Claro que sí Y así será Estamos con ustedes Ay güera Ve aquí otra cerveza por favor Por cierto Ya se tardaron estos cabrones No te preocupes Tómale Chapa La güera te manda un saludo Vaya cabrona Hasta que llegaron a tiempo Esta pinche güera Nos quería madrugar antes que nosotros Sí Pero esa cabrona Tiene las horas contadas Ya cuando se llegue la hora carnal Yo quiero chingarme a esa pinche vieja No te preocupes Será tuya cabrón Bueno y Si nos vamos a tomar la copa a otro lugar Seguramente no tarden en llegar la policía Sí cabrón Y pues Te acabo de sacar de la cárcel Y me supongo Que no quieres ir a mascar barrote otra vez Lo que no quiero ver Es la cara de pendejo del comandante Cuando me suelten Vámonos Vámonos Tengo que llegar a esa Quietos cabrones Las manos donde las vea Quieto ¿Quién chingados eres? ¿No me conoces? No Soy Alejandro Mechaca ¿Dónde está la güera Mariscal? No la conozco No te hagas pendejo Es tu jefa la güera No sé No sé ¿De qué me hablas? Pues vete a la mierda Pinche güera Vámonos No sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó, Carrillo? ¿Ya está lista la gente? Sí, señor. Nos esperan en el lugar indicado. Pues vámonos. Oye, comandante. Usted perdone, pero este operativo no es autorizado por el señor director. A mí me vale madre la autorización del director. Es un vendido de los Menchaca. ¿Estás conmigo, Carrillo, o no? ¡Claro que sí! ¡Juntos hasta la muerte! ¡Vámonos! Esta guerra con la güera ya debe terminar. Ha causado muchas bajas y estamos descuidando nuestro negocio. Lo sé, cabrón. Esta pinche guerra ha provocado que descuidemos nuestras actividades. Lo bueno que Armando ya está investigando el paradero de la güera. Y cuando terminemos con este asunto, nos vamos a ver un compa que me tiene razón de unos pistoleros de la güera. Este pinche colombiano ya se tardó. Le voy a marcar al cabrón a ver dónde chingados viene. ¿Bueno? ¿Qué dices, cabrón? Qué chingada madre. Sí, sí, está bien. Patrón. La policía viene para acá. Acaban de pasar el punto. Lo que nos faltaba, chingada madre. Pues vámonos, ¿qué esperamos? Espérate, espérate, cabrón. ¿Y la droga? Que se la lleve la chingada. Importamos más nosotros. Bueno, vámonos. Vámonos. ¡Es la policía! ¡Levanten las manos! ¡Tiren sus armas! ¡Están arrestados! ¡No hagan las cosas más difíciles! ¡Entréguense! ¡Es la única! ¡Y la última asistencia! Oye, Alejandro. A mí se me hace que ahora sí nos cargó la chingada. ¡Son muchos, cabrón! Nos cargó la chingada. Nos cargó la chingada pura madre, cabrón. ¿Te acuerdas lo que pasó en la Rosita, Coahuila? ¡Vamos por ellos, comandante! ¡A darle! Pues lo mismo, cabrón. No se abran. ¡No se abra, ¡no se jodan! ¡Vamos tras ellos, comandante! No, Carrillo Déjalo que se vayan Tanto van de pasar un pitazo que en esta bodega Tienen un cargamento de droga muy importante Con eso, nos vamos a pegar en la madre estos cabrones ¡Chingada madre, Alejandro! De este pinche golpe va a estar muy difícil para que nos recuperemos ¡Cien pinches kilos! ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara cruzado de brazos como pendejo para que me agarrara la policía? No, pues sí, tienes razón Pero de una cosa sí estoy seguro Se me hace que la pinche güera tiene algo que ver en esto Puede que tengas razón Pero una cosa sí te aseguro El que haya dado el pitazo se va a morir ¿Qué pasó, mi pinche navajas? ¿Cómo te ha ido, cabrón? Bien, cabrón ¿Por qué o qué? El patrón quiere hablar contigo, cabrón ¿Pero para qué, cabrón? ¿Para qué? ¿Nomás le quiere platicar? Si se venga toda madre ¡Vente, cabrón! ¡Nomales, cabrón! ¿Qué pasó, mi navajas? ¿Qué es lo que me tienes? Pues que la güera celebra su cumpleaños Mira qué huevos de cabrona Con todo esto que está pasando Y tiene todavía los huevos para hacer una fiestecita ¿Y cuándo va a ser eso? Para el sábado Para el sábado ¿Sabes dónde es? Sí, va a ser en la casa que tiene en playas Creo que sí sé dónde es ¿Cómo la ves, Chuy? Pinche vieja Pues hay que hacerle un desmadre Para que se acuerde el día que nació Y en el día que va a morir la cabrón Vamos a avisarle a mi carnal Esto se va a poner bueno Eso le va a dar mucho gusto a su hermano patrón Muy bien, jefe Listo El propio procurador de la república Va a mandar a chingar su madre Va a correr Al pinche comandante Estrada Eso no es suficiente Ya hizo mucho daño ¿Y ahora dónde carajos vamos a conseguir un proveedor colombiano? ¿Qué? ¿Quieres que lo mande a chingar su madre? ¿Ahorita? ¿Yo mismo? No Ese cabrón lo voy a matar yo mismo Lo que sí necesito es que le pongas cola Para mañana está muerto Muchachos Quiero que me le pongan cola a ese cabrón Hijo de su chingada madre del comandante Estrada Si No lo dejen solo Ni para ir al baño Listo Hasta la mañana Muy buenas kr Comandante Bueno Cruce una emergencia Rápido, manden apoyo El agente está herido ¿Sabes mi amor? Ya para mañana todo habrá terminado ¿A qué te refieres? Le voy a dejar el negocio a mi hermano Y tú y yo nos vamos a ir a Europa Un tiempo ¿Y eso como para qué? Bueno Ha habido cosas muy desagradables Nos va a ser bien cambiar de aires Y quien quiten una de esas Nos traemos un manchaca Te agradezco mucho mi amor Pero nada lo que hagas O hagamos Va a cambiar la situación Nada nos va a devolver a nuestro hijo Pero Haré lo que tú digas No te voy a serpentir mi amor Me parece bien El día está la mañana Hoy queremos salvar Hoy queremos salvar el día está la mañana En la lluvia de la Combácia Así y así Música 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 ¡Centos cabrones! ¡Centos cabrones! ¡Que nadie se mueva! Todas las vienes para afuera Menos tú, güera ¿Lo podemos negociar? No Ya ha venido mucho Y la muerte de mi hijo No te la voy a perdonar ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Me van a morir, cabrones! ¿Ustedes qué cabrones? ¿Se quieren morir también? ¡Mamá! Bien, hermano, pues Te dejo la plaza limpia Al viejo potro, a Celso Y a mis muchachos Para que te cuiden igual Como lo hicieron conmigo Además, te voy a dejar Al tesoro más preciado que tenemos A nuestra linda hermana ¡Cuídala mucho! Mira hermano, te quiero pedir perdón Por todas las pendejadas que he cometido Y también te quiero dar las gracias Por dejarme a las pendejadas Por dejarme a cargo del negocio Y este negocio Lo voy a hacer con dignidad y honestidad ¿Y sabes por qué? Por memoria de nuestro padre Este no es el momento de reproches ni reclamos Este es un momento de celebrar Seguro, carnal Eso ya quedó en el pasado Pues sí Pero ¿sabes qué? Ahora que te vayas a Europa No vayas a organizar otro negocio sin avisarme No, de ninguna manera Ya te dije que solo nos vamos un par de meses Le prometí a mi mujer Que vamos a encargar al nuevo miembro de la familia Menchaca Y eso va a ser en París Y quiero hacer un brindis por eso ¡Salud! 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 ¡Salud!